Nosotros tenemos la suficiente capacidad instalada para suministrar de energía completa al país. Ahora hay un problema. El problema de nosotros es la pérdida de energía en las redes. Óyeme, oye, oye, oye. El último informe que da el Ministerio de Economía y Planificación sobre el Desarrollo de la Energía Eléctrica en República Dominicana nos dice, y oigan bien esto, señores, a propósito del decreto del presidente. Dentro de los países de América Latina, nosotros somos el país que mayor cantidad de energía desperdicia. Cuando digo desperdicia es que se pierde en las redes eléctricas. Ustedes saben de qué estamos hablando. Casi un 33%, casi de un tercio de la energía que produce el país se pierde en las redes eléctricas de la República Dominicana. Entonces, emitimos un decreto para ahorrar una energía. Es como la famosa disposición o el anuncio aquel que hizo el señor presidente en plena campaña electoral de que cuando llegaran al gobierno el feminicidio iba a hacer cosas del pasado, como si eso se pudiese quitar por decreto. No, hay cosas que no se pueden quitar por decreto. Y este caso de la energía es un problema estructural. Si usted no tiene un sistema de redes a nivel nacional, tanto en la zona urbana como en la zona rural, donde no se desperdicie la energía eléctrica, usted va a tener el problema todo el tiempo. Entonces, tomamos préstamo para muchísimas cosas, hasta para recoger basura. Ahora, no nos enfocamos en lo que tenemos que enfocarnos, que es fundamentalmente en el arreglo a nivel nacional de todas las redes eléctricas en las zonas urbanas como en las zonas rurales, para disminuir un poco las pérdidas que tenemos, que según dice el MEPID, dentro de los países de América Latina, somos el que mayor cantidad de energía eléctrica pierde. ¡Gracias!